Decirte quiero decir amor no significa nada Las palabras sinceras las que tienen valor son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuestas llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en el río Un amor como el mío no se puede acabar y estando lejos de olvido Y no se puede quemar porque está hecha de fuego Ni perder ni ganar porque ese amor no es un cuerpo Y sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, vivir y morir todo por alguien Si es preciso sufrir, llorar o morir voy de ser alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante ¡Uh! 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 Y sueños que son amor Y sueños que son amor Son, son sueños que son dolor Y yo necesito saber Y yo necesito saber Y si quieres ser mi amante ¡Uoo! ¡Uh! 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 ¿Qué tal amigos? Soy Beto Cuevas y los quiero invitar a que se suscriban al canal de Youtube de The Voice Chile Para ver el programa y muchas cosas más Así que lo único que tienen que hacer Es hacer clic acá O perdón, acá O acá